Los gitanos somos así, somos el arte Nuestra forma de vivir, no hay que la cambie Que corremos los caminos y que nos llevan a cualquier parte Que en la huidita de un río, demostramos nuestro arte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!